Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Muy buenas tardes y bienvenidos a este quinto programa de Tras las urnas, un espacio abierto a la actualidad política realizado por alumnos de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Teu Cardenal Herrera con políticos de los partidos más importantes de la Comunidad Valenciana. Contaremos con nuestro colaborador Javier Ramia de Cap que nos contará los últimos datos sobre las elecciones autonómicas. Además, estamos muy bien acompañados. Tenemos con nosotros a un maravilloso público de estudiantes desde Periodismo hasta Derecho pasando por Ciencias Políticas que dirigirán sus propias preguntas al político. Ya hemos tenido con nosotros a Rubén Martínez Dalmau, candidato a la Generalitat por Unides Podem, a Manuel Mata, diputado y síndic del PSPB en Les Corts, y también a Mamen Peris, diputada de Ciudadanos en el Hemiciclo Valenciano, y a Elena Bastidas, número 2 del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Les recordamos que a continuación, a partir de las 6 de la tarde, también tendremos en nuestro plató a Juan Ignacio Ponce, diputado de Compromís en el Hemiciclo Valenciano. Pero ahora, quien nos acompaña en Tras las urnas es el señor diputado en Les Corts, para vos, José María Llanos. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado de estar aquí con gente tan joven. La verdad es que estoy acostumbrado, porque hasta hace dos días, pues he estado en mi clase, en mi clase con mis alumnos de 18, 19, 21 años, y me encuentro como en casa. Y en el CEO siempre es un placer estar con vosotros. Señor José María, su partido ha sido uno de los más sonados durante todo este último año. ¿A qué cree que ha podido deberse eso? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? De momento todo el que usted quiere. Lo digo porque, a ver, motivos hay muchos, ¿no? El partido surge en 2014, nos presentamos a las elecciones europeas, es un partido que en dos meses consigue casi entrar en la Unión Europea, en el Parlamento de Bruselas, no se consigue, y luego se sigue luchando, digamos, un poco desde lo que nosotros consideramos el desierto. ¿Por qué? Pues porque hubo una especie de indiferencia respecto de nuestra existencia, lo que no aparece no existe, y entonces, pues bueno, hemos estado consolidando, hemos estado haciendo estructura, y con coherencia, con mucha perseverancia, yo creo que con mucha convicción, hemos llegado hasta un momento clave, yo consideraría que es un momento clave, cuando nos encontramos con la afrenta del golpismo en la comunidad de Cataluña, ¿no? En ese momento, Vox presenta en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la primera querella contra los golpistas, y eso frena, desde ese momento, lo que hoy probablemente tendríamos ya en España, que sería una república independiente de Cataluña, y estarían moviéndose quizá algunas otras comunidades en el mismo sentido. Ese fue, de alguna manera, el explosionar o el explotar de nuestro conocimiento público, más bien, en los medios. Luego vino ya el efecto Vista Alegre, que llenamos el pabellón como no había conseguido ningún otro partido, porque parece que la sociedad española está un poco cansada de la misma historia de siempre, de los partidos tradicionales, y bueno, después de Vista Alegre ya, de alguna manera, el estar más en los medios, sea para bien o sea para atacarnos, pues ha ido haciendo correr nuestro mensaje y también el trabajo que se ha hecho desde el partido, desde luego intentando que la gente entendiera cuál es nuestro discurso. La gente ha entendido que es un discurso de coherencia, que es un discurso de firmes convicciones, de defensa de la unidad nacional, y bueno, eso ha supuesto 2.700.000 votos a la primera, prácticamente. Por lo tanto, ¿a qué se debe? Pues se debe a una firme convicción, a coherencia en el mensaje y a hechos, no solo palabras, desde llevar la acusación popular contra el golpismo y todo lo que ha venido después. Vox ha salido este año mucho en los medios, tiene usted razón, y además ha logrado por primera vez representación en las Cortes Valencianas al obtener en estas elecciones autonómicas 10 escaños, 9 menos que el Partido Popular. Teniendo en cuenta que se refieren a ellos como la derechita cobarde, ¿se han quedado por debajo de sus expectativas? Por supuesto que nos hemos quedado por debajo de nuestras expectativas. Nuestras expectativas era gobernar solos, es decir, poder aplicar al 100% nuestra política como pretende cualquier partido político que se presenta ante el electorado. Pero siendo realistas, siendo rigurosos, no nos hemos quedado por debajo de nuestras expectativas, nos hemos quedado con un gran éxito. Hace cinco o seis meses era impensable que en la comunidad valenciana Vox pudiera superar la barrera del 5%, que es de las más altas entre comunidades, para entrar en un parlamento autonómico. Hoy tenemos de 0 a 10 diputados. El Partido Popular ha sacado nueve más que nosotros, pero ha perdido 12. Supongo que será culpa suya, no nuestra. Pero en todo caso, desde luego, ha sido una absoluta victoria, porque si hemos hecho todo lo que hemos hecho sin estar en las instituciones, lo que está por venir es mucho más importante. Estos cuatro años son fundamentales y se nos va a oír en las instituciones. Hemos entrado con fuerza, 10 diputados de golpe en las Cortes Autonómicas, 24 diputados en las Cortes Generales. Solamente hay que ver cuál es la tendencia. En Andalucía, que entramos con 12 diputados y 400.000 votos, en estas elecciones, seis meses después, hemos obtenido un 50% más, 600.000 votos. Eso significa que Vox es coherente, cumple lo que dice y la gente, cuando nos conoce de verdad, no solo se queda en el titular, nos sigue, nos apoya. Y hablando de datos, conectamos con nuestro compañero Javier Ramia para analizar los resultados de las elecciones del 28 de abril. Vamos a empezar con los resultados de las elecciones al Scores del 28 de abril, por escaños obtenidos de mayor a menor, como pueden ver en sus pantallas. En estos momentos, el Partido Socialista salió como ganador de estos comicios con 27 escaños. Las siguientes posiciones quedaron muy igualadas con tan solo un escaño de diferencia entre el Partido Popular con 19, Ciudadanos con 18 y Compromís con 17. En quinta posición tenemos a Vox, que irrumpe en el Scores con 10 escaños. Y por último, el sexto partido con representación en esta legislatura es Unides-Podem con 8 escaños. Por tanto, los partidos del Botánico obtienen la mayoría con 52 escaños frente a los 47 que suman los partidos de derechas. Muchas gracias, Javier. Si los números, señor Llanos, le hubieran permitido, ¿habría entrado en un hipotético gobierno liderado por Toni Cantó e Isabel Bonitz? Había un famoso escritor valenciano, además, laboralista también, gran laboralista que se llamaba Vizcarino Casas, que hablaba de la ucronía. Y la ucronía es lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, no podemos aventurarnos a un futurible que no se ha cumplido en este caso. Mi respuesta, según cuántos escaños hubiéramos sacado para poder formar ese hipotético gobierno. Yo recuerdo que cuando volví de Andalucía en diciembre me decían, ustedes harían lo mismo que en Andalucía. Yo les decía, según en qué lugar quedemos, si quedamos los terceros, si quedamos los segundos, si quedamos los primeros, cuál es nuestro peso en las cortes. Lo que sí es cierto es que si nosotros pudiéramos haber participado en un cambio, es decir, si nosotros pudiéramos haber conseguido que nosotros y los demás, que unos han perdido doce escaños, si hubiéramos podido conseguir ese bloque que se dice de centro, centro-derecha, derecha, si hubiéramos podido conseguir echar al botánico de las cortes autonómicas, no le quepa ninguna duda que lo hubiéramos hecho. Entrar en el gobierno, probablemente si fuéramos la tercera fuerza hubiéramos hecho lo mismo que en Andalucía, no hubiéramos entrado en el gobierno. Como dice Santiago Abascal, nosotros asumimos las cargas, es nuestra responsabilidad, pero no queremos cargos. Por tanto, o gobernamos solos o gobernamos con suficiente capacidad de decisión o podemos apoyar un cambio. Lo que no podemos es participar en un gobierno en el que no tenemos la decisión última. Después de que su partido haya conseguido el mayor número de votos para el Congreso en el municipio de Náquera y en la Comunidad Valenciana haya quedado en segundo puesto, ¿qué esperanzas tienen para las municipales? Yo todas, yo todas. Evidentemente, las municipales son, de alguna manera, son las elecciones fundamentales. ¿Por qué? Pues porque, si nosotros, el mensaje del político tiene que ser el del servicio público. Y el servicio público empieza desde el ayuntamiento, empieza desde tu vecino. Oye, ¿qué te está pasando? En el derecho anglosajón eso se ve mucho. El diputado de distrito que todos los días pasa por el mismo bache que pasan sus convecinos. Y entonces dice, bueno, por eso hay que arreglarlo. Entonces, las elecciones municipales son fundamentales porque una casa no se empieza desde el tejado, se empieza desde los cimientos. Y es a pie de calle, a pie de calle donde se palpa la temperatura de los ciudadanos, donde se palpan esas necesidades que tienen las familias, que tienen los autónomos, que tienen los empleados, que tienen las pequeñas y grandes empresas. Es donde se palpa de verdad la realidad de la sociedad y es lo que nos enseña a todos los demás en las instituciones, ya sean autonómicas, nacionales o europeas, cuál es el sentir de la calle, cuáles son sus verdaderas necesidades. Por eso estas elecciones para nosotros son fundamentales, como lo son las europeas. Los estudiantes de políticas sabrán que en ciencia política se habla de las elecciones de segundo nivel, en absoluto. No son para nada de segundo nivel. Eso es una tendencia politológica un tanto izquierdista, que intenta ocultar la realidad de la importancia que tiene que el 60-70% de la legislación que nos afecta a pie de calle a todos los ciudadanos se decide en el Parlamento Europeo. Son importantísimas las elecciones europeas, son importantísimas las elecciones municipales. Náquera ha sido un ejemplo, efectivamente, de apoyo en las elecciones generales y autonómicas a nuestro partido. Y, por desgracia, no podemos presentar listas municipales en Náquera, como no las podemos presentar en 200 pueblos más de la provincia de Valencia. Porque nuestra intención no es tener políticos, nuestra intención es hacer política, dar un servicio público de verdad. Y, evidentemente, con pocos meses, a veces semanas no se puede tener las garantías suficientes de que las personas que van a estar en 238 pueblos de la provincia de Valencia van a representar el mensaje que queremos transmitir. Entonces, bueno, pues nos presentamos en todos los municipios donde lo hemos podido conseguir y los demás es mi compromiso personal, como presidente provincial de Vox Valencia y presidente del grupo parlamentario en Les Corcs, el vertebrar toda la provincia, toda la estructura que se tiene que montar en todos nuestros municipios. Bueno, como ya hemos mencionado, tenemos con nosotros a un público que está deseando formularle sus propias preguntas, que en este caso va a ser una pregunta que le van a realizar. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy alumna de Primero de Periodismo y tengo una pregunta que hacerle. Unos días después de las elecciones del 28 de abril, a nivel nacional, Pablo Casado tachó a su partido a Vox de la ultraderecha. ¿Cree usted que su partido puede calificarse como ultraderechista o no? Nuestro partido no es ultraderechista, lo diga Pablo Casado o no lo diga. Lo que pasa es que Pablo Casado representa un partido, por desgracia, al que nuestro presidente Santiago Vázquez llamaba la derechita cobarde y yo le estoy llamando ya la veleta azul, porque un día antes del 28 de abril nos quería en sus gobiernos y decía que éramos moderados, que se podía hablar con nosotros y lo mismo le puedo decir de aquí en Autonómicas y dos días después, como usted dice, ya somos la ultraderecha. Bueno, ¿en qué quedamos? El señor Pablo Casado utilizaba nuestros mensajes. El señor Pablo Casado, cuando se enfrentó en las elecciones internas a Soraya Sáez de Santa María, hablaba de que defendía la vida, hablaba de que defendía la familia natural, hablaba de que defendía la España que madruga. Cuando ganó las elecciones internas a Soraya dijo, cuidado, que yo soy moderadito, lo dijo. Luego, encima de campaña, volvió a coger nuestro mensaje. ¿Por qué? Pues la España que madruga, la España adormida, la España que necesita que no se le expolie, una reducción drástica de impuestos, un ministerio de la familia, hablaba del ministerio de la familia. Incluso se atrevió, valiente él, incluso se atrevió a hablar de que la ley de violencia de género era sectaria y que había que buscar otra ley que nos defendiera a todos en igualdad de condiciones. Y eso, dos días después, se le olvidó. Pues usted puede decidir si somos la ultraderecha porque él tomaba nuestro mensaje cuando le convenía y cuando no le convenía lo dejaba. Yo le puedo decir que nunca he sido de ultraderecha, mi partido no es de ultraderecha, lo que es es ultra necesario. ¿Por qué? Pues porque si hay que ser radical en defender a la familia, yo soy extremista en defender a la familia. Si hay que ser radical en defender la libertad de educación, yo soy extremista en defender la libertad de educación. Si hay que ser radical en defender una reducción de impuestos que está subyugando a las familias, que no pueden llegar a fin de mes, yo soy un extremista radical y ultra en la defensa de las familias. Si hablamos de esa extrema necesidad, de esa extrema urgencia que necesita nuestra sociedad, somos ultras. Si hablamos de que defendemos el sentido común, evidentemente somos ultra necesarios. Muchas gracias compañeros, en breve volveremos con vosotros. Otra de las medidas que propone su partido es extrapolar el modelo MUFACE a toda la población. ¿Cómo se podrían cubrir los gastos sin contar con la aportación de todos los habitantes a la seguridad social? Bueno, extrapolar el modelo MUFACE no es exactamente así. Es decir, nosotros proponemos la libertad en todos los ambientes, en todos los aspectos. En el aspecto educativo, en el aspecto energético, en el aspecto también sanitario. Entonces, lo que nosotros proponemos es, si en la educación defendemos la enseñanza privada, sí, pero también la concertada, sí, pero también la pública, las tres, algunos se olvidan, porque a los de la pública que les den, no, 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 perdona, todos necesitan una educación en la excelencia y que cada uno opte, ya hablábamos del cheque escolar, pues también en la sanidad es lo mismo. Es decir, el modelo MUFACE de mutualidad de funcionarios, como otras mutualidades están funcionando bien, se paga. Yo pertenezco a MUFACE, yo estoy pagando mi mutualidad como funcionario de carrera. Es extrapolar o no, es dar la opción a toda la sociedad que pueda elegir el tipo de cotización que quiere realizar para su sanidad. ¿De dónde se puede sacar? De lo que estamos cotizando. De lo que estamos cotizando y, de alguna manera, no se trata de que si se paga la seguridad social, se cubren infraestructuras y si se opta por MUFACE no se cubren infraestructuras. No, no, no. Es que si se opte por la mutualidad o se opte por la seguridad social, hay unas cantidades que van al fondo público para cubrir las necesidades, las infraestructuras necesarias de quien no tiene, evidentemente. Me voy a perdonar, señor Llanos, pero precisamente porque queremos tocar muchos temas y hablar de todo su programa electoral... Pero si entraron muy en concreto, yo de todo no sé. Claro, para eso tenéis que traer a un experto de cada... Hombre, si puede ser un poco más breve en sus respuestas y así podemos tocar más cosas. Como me digáis. Y, tocando más cosas, Mónica Oltra, la pasada legislatura creó la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y me gustaría saber cuál es su opinión sobre este nuevo órgano. Pues no sé, es como si se creara la Consellería de los Peces, se creara la Consellería de los Panes... A ver, es pura ideología. Cuando uno está gobernando, un Consell tiene que ser para todos. Y una Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas lo que hace es buscar sectorizar a la sociedad, crear caladeros de votos apesebrados y olvidarse de todos los demás. La Constitución, en el artículo 14, parece que la ministra en función es Carmen Calvo, no lo sabía, reconoce la igualdad de todos los españoles. ¿Hace falta de verdad una Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas? No, lo que hace falta es que se apliquen las medidas para que la igualdad sea eficiente, sea real, sea eficaz entre todos los ciudadanos. Crear consellerías ad hoc es crear estructuras paralelas, es crear chiringuitos bien pagados, que se llevan el 93% del presupuesto, como en este caso, en la estructura y en sus asociaciones y amigos, y a las eventuales víctimas no les llega ni el 5% en nuestra comunidad. En Andalucía no les llegaba ni el 3%. Regresamos con nuestro público que está preparado para hacerle más preguntas a nuestro invitado. Bueno, pues buenas tardes, soy Merlanes, estudio Ciencias Políticas y Periodismo, y mi pregunta como estudiante de Comunicación es que ya que se sabe que los medios de comunicación públicos funcionan como un servicio a la ciudadanía, ¿por qué se plantea su partido cerrar a punto? Hombre, que se sabe que funcionan como un servicio público a la ciudadanía es una opinión que respeto, pero lo que también se sabe es que están al servicio del político de turno, y eso lo sabe toda la sociedad, al menos es mi opinión. Mira, quizá en algunos momentos de nuestra historia pasada, quizá los medios de comunicación públicos, no porque no hicieran política, sino porque faltaba quizás que ese servicio lo ofreciera a la iniciativa privada, fueron necesarios para informar, para transmitir nuestras tradiciones, nuestra historia, comunicar, sociabilizar. En estos momentos no lo creo en absoluto. En estos momentos creo que son un servicio exclusivamente al servicio de los políticos que los manejan y que los pagan y que están en los asientos de sus comités, de sus consejos asesores, y creo que ese servicio público, con incentivos como reducción de impuestos, como ayudas, digamos, en la conciliación laboral, en la conciliación familiar, etc., lo podrían llevar a cabo la iniciativa privada, porque la iniciativa privada sí tendrá un ideario, pero al menos es privada y tú puedes apretar o contratar o no. El servicio público lo estamos pagando, nos guste o no. Yo creo que ese servicio público lo puede dar la iniciativa privada. Gracias. Bien, pues, hola, buenas tardes. Soy Vicente, de Cuarto de Publicidad y Relaciones Públicas. Y valenciano. Y valenciano. No, digo por lo de Vicente, seguro. Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo le quería preguntar, porque ustedes ahora en las últimas elecciones afirmaban que querían suprimir intervenciones quirúrgicas relacionadas con el aborto o el cambio de sexo, por ejemplo. Esto a nivel nacional. Me gustaría saber, a nivel autonómico, estas medidas, ¿cómo evolucionan? Nosotros somos un partido que tiene un eje fundamental homogéneo que es a nivel nacional. Nosotros somos un partido que cree que todos los ciudadanos españoles somos iguales y, por tanto, las políticas también en sanidad tienen que ser las mismas en toda España. De hecho, nosotros proponemos, a largo plazo, evidentemente, siguiendo los mecanismos legales del título décimo de nuestra Constitución, la supresión del Estado autonómico. Pues bien, en ese sentido, le digo que lo que nosotros haríamos aquí, en la comunidad valenciana, sería exactamente lo mismo que a nivel nacional. Nosotros creemos que hay unas operaciones que son cirugía curativa y eso los de derechos sabrán la diferencia entre arrendamiento de servicio y arrendamiento de obra, que son cosas bien distintas, y otras que son cirugía estética, reparadora, voluntaria, que no supone una sanación, que no supone una necesidad de curación. Y, desde luego, hay otras intervenciones, como la intervención del aborto, que para nosotros supone absolutamente un atentado a la vida. Por tanto, creemos que, tanto en la cirugía voluntaria, que no es curativa, como la cirugía que supone, no la interrupción voluntaria del embarazo, que es un eufemismo, sino el aborto, el asesinato, la muerte de un niño dependiente, tan dependiente en el seno materno como cuando tiene cinco años o dos meses, no tienen que estar, desde luego, no tienen que existir. Y nosotros aplicaremos políticas en fomento de la vida. Pero, desde luego, no tienen que estar protegidas por la seguridad social, por la sanidad pública. Muchas gracias, compañeros. Uno de los temas que más han reivindicado todos los partidos valencianos, sin duda, es el de la financiación autonómica. Gracias a la tecnología de realidad aumentada, podemos ver, en unos instantes vamos a poder ver, un gráfico sobre la cantidad media de euros por habitante que gastan algunas comunidades autónomas. Parece que estamos teniendo fallos técnicos y no sabemos si va a poder aparecer. El gráfico, ahí lo ven en sus pantallas, ya lo tenemos. Como podemos ver, en verde tenemos la comunidad autonómica de Cantabria, es la que más dinero recibe por habitante, concretamente, 2.920 euros. En azul la media nacional es de 2.431 euros y en rojo podemos observar los datos de la comunidad valenciana que recibe un total de 2.226 euros por habitante. Después de haber analizado los datos, ¿su partido está a favor de una reforma en el sistema de financiación? Mire, nosotros tenemos que ser coherentes y la coherencia implica no decir siempre lo que algunos quieren oír, sino lo que defiendes. Yo creo que a largo plazo eso los ciudadanos lo defienden, lo valoran. Es evidente, lo habéis mostrado, es evidente que nuestra comunidad autónoma está infrafinanciada, pero la cuestión es por qué hay esas diferencias entre españoles. Esa es la cuestión. La cuestión no es si Cantabria está por encima, si Cataluña recibe unos privilegios, si los vascos tienen el cupo, si los navarros tienen el concierto. Esa no es la cuestión, que lo es. La cuestión es que hay que acabar con todo aquello que nos haga distintos. No el café para todos, que decía José María Aznar. No, no, pues si hay unas nacionalidades históricas, ahora todos sois nacionalidad histórica. Que nos lo digan a los del Reino de Valencia, si no somos nacionalidad histórica mucho antes que casi todos. Pero luego los que ya tenían más decían, no, no, ahora yo no quiero ser como los demás, yo quiero tener más. Y así, eso no se acaba nunca. No se trata de estar infrafinanciados, que repito, lo estamos y mucho e históricamente con todos los gobiernos, haya sido del PSOE o del Partido Popular. De lo que se trata es de que apliquemos con rigor la solidaridad entre las distintas zonas de nuestro país. Y segundo, que no haya ese distingo político que hace que los españoles no seamos todos iguales. ¿Estamos infrafinanciados? Sí. ¿Vamos a luchar por los valencianos? Es mi función directa en las Cortes Autonómicas Valencianas. ¿Vamos a luchar para que los valencianos estén igual de financiados que todos los españoles? Por supuesto que sí. Y que nadie esté por debajo de nadie. Cuando los diputados de su partido, usted entre ellos, juraron su cargo en les Corts, lo hicieron por Dios y por España, con una Biblia y un crucifijo en la mano. A raíz de ello hubo mucho revuelo en redes sociales, sobre todo de cristianos que consideran que se está haciendo un uso no muy ajustado de los símbolos cristianos por parte de su partido. ¿Qué valoración hace al respecto o cómo puede explicar su juramento a estas personas? Yo, sinceramente, me sorprende y mucho que haya gente que haya dicho eso. Mire, nosotros hemos ido a una profesión, por ejemplo, ahora en la Virgen, y no hemos llevado el pin del partido, por ejemplo, siempre pensando que no piensen que vienes para intentar llevar la política a donde no procede. Mire, nosotros juramos por Dios y por España, y además la propuesta fue mía, personal, y se lo propuse a mis compañeros que así lo hicieron, porque me parece lo más razonable del mundo. Fíjese que fuimos trending topic, fuimos noticia como no habíamos sido en la vida, jueves, viernes, sábado, por algo tan extraño, no porque juramos por la Madre Tierra, o por el Paísus Valencians Independents, o por imperativo legal, no, no. No, juramos como se jura, porque el juramento que yo sepa es ante Dios, juramos por Dios y juramos por España. No nos pareció nada extraño que alguien nos diga que el juramento se hace ante una Biblia y con un crucifijo. No quisimos, como no nos movíamos del escaño, no quisimos pedir que lo podíamos haber hecho con todo nuestro derecho, podíamos haber pedido que se nos pusiera una mesa con un crucifijo y una Biblia, como se ha jurado toda la vida, como se ha jurado, no prometido, pero como se ha jurado toda la vida, con un crucifijo y los evangelios. Como no nos lo hicieron, no nos movíamos del escaño, lo hicimos por nuestra cuenta, llevamos una Biblia y juramos sobre el llaro del crucifijo. Yo creo que alguien lo ha exagerado, porque yo no tenía un crucifijo, yo tenía un rosario que llevo en mi bolsillo siempre. Pero si alguien se ha sentido molestado porque yo he demostrado que tengo unas convicciones y las tengo en las 24 horas de todos los días de mi vida, pues es su problema, desde luego no es el nuestro. De nuevo es el momento de que nuestro público pueda formularle sus preguntas al señor Llanos. Adelante compañeros. Buenas tardes, soy Gemma Antolín, de Primero de Periodismo, y mi pregunta es, a nivel nacional su partido pretende eliminar el Ministerio de Cultura y limitar las subvenciones en el cine español a películas que no fomenten el patriotismo. ¿No consideran la cultura una necesidad? ¿Y me podría poner un ejemplo de alguna película que fomente el patriotismo? Es la primera noticia que tengo que nosotros queremos suprimir el Ministerio de Cultura. Es decir, que yo sepa, nosotros defendemos las tradiciones, defendemos la cultura. Otra cosa es que, evidentemente, creamos, porque tenemos derecho a pensarlo así, que se está subvencionando un cine, por ejemplo, como otras representaciones artísticas, de muy baja calidad y que supone nuevamente un apesebramiento, una creación de colectivos sectarios que, cuando hacen falta ese dinero, para otras infraestructuras más necesarias para todos los ciudadanos. Una cosa es querer acabar con esas subvenciones y otra cosa es que queramos acabar con el Ministerio de Cultura. Mire, si acaban con el Ministerio de Cultura, acaban conmigo. Llevo 30 años dedicado a la enseñanza y la cultura es algo fundamental para nosotros. De hecho, venimos a defender la cultura, venimos a decir que España no nació ayer y que nos están contando mentiras en los colegios. ¿Cómo vamos a acabar con el Ministerio de Cultura si queremos una cultura real? Eso es absolutamente imposible. Si queremos acabar con los chiringuitos del cine, como otros tipos de chiringuitos, y un ejemplo de película patriota, pues no sabría decirle, yo la verdad es que no se me ocurre, pues no sé. No sé, es que veo poco cine, yo veo series para dormir y poca cosa más, pero una película patriota, pues no sé, las que exalten lo que son nuestras tradiciones, lo que ha sido España históricamente, pues no sé. Se me ocurre, hablando de estudiantes, La Casa de Troya, por ejemplo. Es una película, es un clásico, pues de la tuna, que por cierto hay que perseguirla, porque probablemente la creó Franco. Falta cultura, ¿cómo vamos a acabar con el Ministerio de Cultura? Si hay que enseñar que la tuna no la creó Franco, evidentemente no tenemos que acabar con el Ministerio de Cultura. Películas patriotas, no hace falta películas que exalten excesivamente películas de guerra. Cuando se habla de patriotismo, se habla de que tú llegas al JFK en Nueva York, y allí nada más sales, ves una bandera impresionante de tu país y te sientes orgulloso de ser americano. Pues bien, una película patriota es aquella que siempre sale una bandera, que se habla bien de tu país, que se habla bien de tus tradiciones, eso es una película patriota. Yo creo que si íbamos por lo de militar o bélica, no es la cuestión. Patriota se puede ser todos los días, en todos los sitios en donde nos encontramos, y nosotros lo somos. Gracias compañeros. Uno de los titulares que más periódicos ha encabezado su partido es su posición, la posición de Vox, ante la violencia de género. Su partido plantea derogar la ley de violencia de género y sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual tanto ancianos como hombres, mujeres y niños. ¿Cree que la violencia que se ejerce por parte de las mujeres hacia los hombres es la misma que la de los hombres hacia las mujeres? La noticia está bien planteada, efectivamente. Derogar una y sustituirla por otra. Efectivamente, es así lo que proponemos. Mira, yo no lo sé si es la misma, pero yo podría hacer, como los gallegos, contestar con una pregunta. ¿Cree que la violencia de una mujer o de un hombre sobre un niño es la misma que la de un niño sobre un hombre? ¿Cree que la violencia de un niño sobre un enfermo o un anciano es la misma que la del anciano sobre el hombre? Pues habrá casos, porque si a ti te atacan por detrás, pues evidentemente una persona, eso está el tema del prevalimiento de la situación de superioridad respecto a la víctima. En todo caso, hay más casos, hay más casos y casos más graves de violencia de hombres contra mujeres. Sí, sí, y no lo vamos a negar, pero eso justifica que hagamos una ley que criminaliza al varón por el hecho de serlo. Se está diciendo en las leyes de violencia de género, se está diciendo que el hombre lleva en el ADN el machismo. Se está diciendo que cuando un hombre maltrata a una mujer es porque es machista. Yo lo niego a ambas cosas. Uno puede ser machista y no tocar a una mujer. Y un hombre puede no ser machista y ejercer violencia sobre la mujer. Por tanto, se están haciendo unas equiparaciones que son erróneas y que nos llevan a conclusiones bastante equivocadas. En todo caso, de lo que se trata es de que haya una ley que proteja a la víctima y que ataque al culpable. Punto. Si hay más casos de violencia sobre la mujer, habrá más culpables varones a los que se les aplicará la ley de violencia intrafamiliar. Si hay menos casos sobre el hombre y que la culpable es la mujer, pues habrá menos mujeres condenadas por violencia contra el varón. Pero eso no significa que se haga una ley que vulnera flagrantemente el principio de presunción de inocencia. ¿Un varón hoy puede pasarse tres días en el calabozo porque lo dice el empleado de un ayuntamiento? Eso es lo que propone la ley de violencia de género. Aunque luego sea una denuncia falsa. Eso no puede ser. Si somos iguales, lo somos en todo. Una ley de violencia de género no protege a las parejas homosexuales. No están previstas. No protege a las parejas hombre-mujer si no hay relación sexual, afectiva. ¿Por qué? Solamente es un caso concreto. Aparte de que supone, evidentemente, una generación, como hemos dicho antes, de dinero impresionante que se queda en las asociaciones que viven del cuento y a la víctima datos objetivos. El año pasado, 42 millones en la Junta de Andalucía, 41 millones se quedaron en los trabajadores de la violencia de género. 900.000 euros llegaron a las mujeres víctimas de esa violencia de género. Aparte, perdonadme que me extienda, pero estas cuestiones no se pueden resolver tan rápido o contestar tan rápido. Aparte de que yo sepa, las personas tenemos sexo. El género masculino, femenino y neutro lo tienen las cosas. Al principio de la respuesta, usted hablaba de datos que son más, en el caso de las mujeres, que de los hombres y hemos traído los datos para que podamos... Al menos que sean públicos, al menos que sean públicos, sí. Sí, yo, hemos traído datos de, en mayo de 2018, un grupo de expertos en violencia doméstica y también de género del Consejo General del Poder Judicial publicaron un análisis de las sentencias relativas a homicidios y o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja para poder comparar las cifras. Los datos que podrán ver ahora enseguida en pantalla abarcan del año 2011 al año 2016. En 2011, 44 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja masculina. Ese mismo año, seis hombres murieron en manos de su compañera sentimental. En 2011, se dieron 48 feminicidios y siete asesinatos a hombres por parte de mujeres. En 2013, 47 víctimas de violencia de género y seis víctimas de violencia doméstica. En 2014, tan solo tres asesinatos menos, 44 asesinatos a mujeres y nueve a hombres. Y en 2015, se mantienen 38 en el caso de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas varones y se quedan nueve en 2014 y en 10 en 2015 las víctimas de violencia doméstica. La pregunta es, mirando las estadísticas, mirando los datos de los que usted hablaba, ¿no cree que tal vez la ley que existe, que está hoy vigente, la ley de violencia de género, puede que haya que reformarla, pero cambiarle el nombre no invisibiliza un problema social? Mire, las leyes tienen que ser generales. Esa es su primera característica. Las leyes tienen que ser generales. Tienen que ser para los sectores más amplios posible. Y las leyes tienen que ser eficaces. Usted misma, leyendo los datos, me está demostrando que las leyes integrales de violencia de género no han servido absolutamente para nada. No han servido absolutamente para nada. Yo le contestaría, si en lugar de llamarse violencia de género, se llamara violencia intrafamiliar, no seguiría, en teoría, protegiendo a las víctimas del sexo, que sea más número o sea menos. No, sería exactamente igual. Lo que pasa es que no hay una intención de servicio a las mujeres. Hay una intención ideológica. Estamos dentro de la ideología de género. Estamos hablando de acabar con la familia natural, acabar con la relación hombre-mujer, crear un enfrentamiento. Cuando se acabó con la lucha de clases, la izquierda ahora, como se queda sin discurso, crea la lucha de sexos. Estamos dentro de una política mundial, no nos engañemos, que mueve mucho dinero que surge desde la propia ONU. El tema es mucho más amplio que eso. Debido a la polarización de la sociedad en torno a este tema y la diversidad de opiniones, me gustaría escuchar las preguntas de mis compañeros. Buenas. Mi nombre es Eva Ditren, soy estudiante de cuarto de periodismo y me gustaría saber si usted piensa que un silencio es un sí. Un silencio, pues según el caso. Según el caso, no me puede pedir que le conteste así tan rápido como parece. Según lo que se pregunta, en derecho está el silencio positivo y el silencio negativo. Y está el sí y el no y el todo depende. El tertiunguenus, la situación intermedia. Pues no lo sé. Según a lo que me está preguntando, le contestaré con un silencio. No, yo suelo contestar. Los silencios a veces, el que calla, otorga. Y a veces el silencio es, no quiero montarla más. A veces el silencio es, no me interesa. Yo creo que la vida es más compleja que todo eso y más fácil al mismo tiempo. Pero un sí o un silencio significan eso, nada más. Buenas tardes, soy Lucía Prieto, estudio cuarto de periodismo. Y bueno, el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, 350.000 personas fueron a la manifestación de Madrid. Entonces, ¿cree usted que las feministas son feminazis? No, no creo que todas lo sean. No creo que todas lo sean. Sí, creo que las hay, evidentemente. Es decir, igual que creo que hay un marxismo cultural, igual que creo que hay un extremismo de izquierdas, también creo que hay lo que se ha venido a llamar. A mí las palabras, algunas palabras que se han acuñado, no me gustan mucho. Bueno, pues que hay unas feminazis, es decir, que hay una especie de, o piensas como yo, o voy a por ti. Hay. Yo creo, creo y confío en que todas las feminazis, los feminazis no son feminazis, estoy convencido de que no. Lo que pasa es que el discurso, el discurso a veces nos lo van metiendo. O sea, no seamos, no quiero ser ingenuo. Es decir, si se está haciendo política en los medios, se está haciendo política en el cine, se está haciendo política en la televisión, se está haciendo política con el lenguaje, se está haciendo política por desgracia en las aulas, incluso, evidentemente, eso de una forma u otra, con más sutileza o con menos, va entrando, va calando en nuestra mente. Muchas de esas mujeres que se manifestaron el 8 de marzo no son feminazis, pero yo creo que la misma mayoría están equivocadas, porque yo creo que el Día de la Mujer son los 365 del año, como el del hombre. Muchas gracias, compañeros. Hace un par de días, su compañero de partido, rectifíqueme si no lo digo correctamente, Jorge Buxadem, Buxadem, candidato a las elecciones europeas en Vox, declaró lo siguiente, las feministas feas que le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer. ¿Qué valoraría usted, qué valoración hace usted hacia esta frase? La dijo, le creo que la dijo, yo no lo pude escuchar, pues si la dijo, pues no me parece acertada, no me parece acertada. Si la dijo en el debate a 9, no lo sé si lo dijo o lo hizo en otro momento, mire, los políticos somos personas, no es una justificación, es una explicación, los políticos somos personas y pues estamos cansados, a lo mejor nos han atacado, como a una política, precisamente no de mi partido, embarazada, que se le tiraron a degüello y aún estamos esperando que las feminazis y muchas feministas no feminazis digan una palabra. Mire, los políticos nos equivocamos como todas las personas, les repito, estamos cansados, a veces decimos lo que no queremos, lo que no pensamos o en una palabra reflejamos algo que hay que explicar de otra manera. Lo que es cierto, lo que sí es seguro del todo, es que si eso lo hubiera dicho Pablo Iglesias, no pasaría nada. Si lo dice Jorge Bucsadé, todo el mundo se va a tirar encima. Fíjese usted la curiosidad, se va el señor Pablo Iglesias de permiso de paternidad, le ponen al nombre de su partido Unidas Podemos y vuelve del permiso de paternidad y el eslogan de Unidas Podemos es Llega el Hombre. En fin. Si eso lo hubiéramos hecho nosotros, imagínese usted lo que se diría. A todos no se nos mide con la misma vara. Muchísimas gracias, señor. Ya nos se nos han quedado muchas preguntas por hacerle, pero lamentablemente no tenemos tiempo para más. Solo nos queda agradecer a nuestro público que ha dirigido sus preguntas a usted. También a todos los estudiantes de CAP que han hecho posible todo esto. También a los espectadores por estar al otro lado de la pantalla. Les recordamos de nuevo que todos los programas que estamos haciendo aquí en Tras las Urnas estarán próximamente disponibles en el canal de YouTube de la UCHCU y no se vayan porque a continuación a las 6 de la tarde tendremos en nuestro plató a Juan Ignacio Ponce, diputado de Compromís en el Escorts. Muchas gracias. Volvemos enseguida aquí en Tras las Urnas. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!